Esta, ¿no? La furia ciega. Eso, eso, eso. Para que los chavales tanquen ahí de locos, de locos. Nos ponemos un buba así como de hacendado, gente, para que se piensen que soy nuevo. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo así. Vamos a ir del típico buba, que no sabe jugar, ¿vale? Y vamos a intentar hacer el desafío este de llevarlos durante 90 metros con agitación, apretón, desconcierto. Bueno, desconcierto es la que tal menos. Yo creo que a lo mejor intervención corrupta, pero claro, si Wansotea uno rápido. Un candado puede ser a lo mejor mejor idea, ¿no? ¿Verdad? Sí, vamos a poner el candado y furia ciega por el tiempo que me da candado. A ver qué tal, a ver qué tal sale esto. Vale, el templo de la purgación, bosque rojo. Lo han tirado ellos, ¿eh? Parece un poquito gente que va unida. Vamos a intentar hacer el lío. A ver si funciona, porque encima me han tirado para separar ganchos, ¿eh? O sea... Vale, ya hemos visto uno. Ellos me han tirado para separar ganchos, por lo que yo intuyo que tanquearán seguramente. Maybe. ¿Agilidad? No. Bien pillada, ¿eh? La verdad. Bien pillada. Vale, vamos a mirar por aquí. A ver. No, aquí no hay nadie reparando. Vale, vamos a colgar. Fácil. Porque digo, si hay alguien reparando, lo que quiero es que vengan a tanquear, ¿sabes? Supongo que por este área tiene que haber alguien más. No creo que esté sola esta. ¿Estoy escuchando motor de abajo? No. Creo que era el de abajo el que estaba escuchando. Me viene. Aquí. Vale. Bill. Suelta esto. Patea, aunque sea por la degradación del yen. ¿Está aquí el Bill? Sí. Coño, la ventana esta está como más lejos, ¿no? Muy buena, Bill. La ventana esta, aparentemente, está como más lejos. Uy, 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 uy. Espérate, espérate, espérate. Esto no se define aquí. Ahí el bambúsel me hubiese venido bien, ¿eh? Vale, M1. Para que respete un poco. Puede ser que vaya hacia la parte de... No, se fue hacia el sac. Sí. Bien jugado. Bien jugado, bien jugado. Porque la pude intuir, pero... No sabía si lo iba a hacer. Puto... El tío. Es rápido, ¿eh? Pensando. ¿Y esta? Esta se metió detrás, ¿verdad? Sigue por aquí esta. Sí. Ahí está, míralo. El bambúsel me hubiese venido bien, ¿eh? Yo creo. Vale, vamos a intentar usar la táctica nuestra. A ver si funciona. Vale, bloqueada durante cuatro segundos. Bloqueada durante otros cuatro segundos. Bloqueada durante otros cuatro segundos. ¡Bloqueada durante otros cuatro segundos! ¿Qué tal, güey? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué grande ese hombre! ¡Joder! Que le den una p***a medalla. ¡Ay! ¡La bestia, niño! Se han espantado, ¿no? Esto... Vale, vale. Bien, bien, bien. Podemos disfrutar con ellos. Digo, a ver si va a haber alguien aquí metido. Que no me extrañaría, ¿eh? Hay que vigilar esto un poquito ¿Vale? Ese es el motor de abajo Ahí vemos a la otra Y aquí tengo a esta Tiene la ventana ahí, tío Vale, perfecto Gracias a nuestros addons Y al aguante suficiente de la sierra Nos ha servido Vamos a buscar al Bill con esto En el hombro Bill Vale, ahí está el candado Haciendo su efecto Aquí no hay nadie Oh, yeah Vale, está la señorita Vale, ahí la cagó Sabemos que tiene death hard Hay que tener cuidado Uy, qué bueno lo hizo, tío De verdad no me lo esperaba, cabrón Bueno, y esta se pone a reparar instantánea Muy buena la de Bill ahí Del me voy y vuelvo Bien jugado Vale, y aquí tengo a la otra Eso es A ver, hostia, qué buena Bill Ah, pero no me puede cegar ¿Qué ha gastado la linterna o cómo? Oh, humillado Bill Toma, eh, toma ¿Tú quieres otra, eh, amiga? ¿Quieres otra, amiga, o qué? Vamos, Bill Está a tope el Bill, gente Está un fallo el chaval De locos De locos La táctica funciona Nada, nada Volvemos, eh Volvemos Que tanqueen, que tanqueen Cuidado que tanquean Cuidado Bueno Sí, tanquean, tanquean, eh Cuidado Cuidado que tanquean Eh, eh, eh Estoy viendo aquí al surbi, eh Le estoy viendo Nada, nada Baneado, eh ¿Dónde está Zarina, amiga? ¿Dónde está la otra? Está por acá, eh La tengo fichada La tengo fichadísima Vale, vale Bueno, Bill Que tengas una bonita vacaciones Y una feliz Navidad Venite, kid ¿Habéis visto cómo iba a funcionar, cabrones? Estáis ahí Sospechando de que no iba a funcionar De que no iba a valer Mielda Y estamos aquí de putos locos La otra ya no quita ni el gancho, eh Vale, Zarina está cerca Ahí está, mirala ¡Oba! Mortadelo que te he hecho Espérate Vamos a dejar a esta aquí en el piso Que la otra ya la vi Que se venía por acá ¡Oh! Ahí estás Ya te encontré Vamos ahí Esa enea mamadísima Dí que sí Vamos ahí A partir paleta ahora Empieza la party Empieza la fucking party ¡Oba! ¡Oba! ¿Y el palo es qué? ¿Y el palo es qué? Pero si tenía palo es aquí, joder ¡Hostia! Que no se da cuenta No se ha desconectado nadie, es verdad Ha sido la partida más Extraña Del planeta, tío Y no ha habido discos Qué raro, tío Es sí, digo Creo que lo ha escuchado ¡Pues de p***s locos! El boom El que nadie se esperaba Que fuese a funcionar Te lo tengo que terminar De explicar Joder, mira Me la llevo pa'l fondo Pa'l fondo Pa'l, pa'l, pa'l La trampa funcionó, coño ¿Veis cómo funcionó, joder? Tenía que confiar en ello ¡Hostia! ¡De locos! Pégale ahí un poco más ¿Veis? La skin Por default La inexperiencia Y ya está Y los jugadores se confían, gente Y la sierra Me la dejé en casa No me la dejo de llevármela A mi mamá Sigue así, ¿eh? El desafío Sigue así, ¿eh? ¡P***s locos! Los dos millones, macho De locos Encima hemos sacado doble pico La tontería Nada, nada El buba está Está en falla, gente Os la dedico Besitos, putitos